en el agua pulificadora, envuelta en un lado con un lanzado y que aquí te ofrecemos un Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país Gracias por ver el video. Y esa noche la ciudad de Raccoon City se rompió gracias a las armas de biografía creadas por Umbrella. De alguna manera lo conseguí, pero muchos otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Tiene que. Cuéntame, Yankee. ¿Por qué te llegaste a este lugar horrible? Ni tan cerca de nada que nunca he visto. Solo diría que buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿no? El jefe le dio a la orden. ¿Puedo ayudarlo? Dijo él. Yo creo que los chicos no ven todos aquí a la cocinar los maras. Ha 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 ha. Quizás ha 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 ha. Quizás ha 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 ha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Okay. 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 Gracias.